Ya verás, como tú, algún día llorando, me pedirá mi amor. Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Y verás, como tú, algún día llorando, me pedirá mi amor. ¡Vamos! Con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte las rodillas, me acordaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir. Vas a sufrir, y aunque te vean llorando, y aunque te vean llorando, te gritaré que no. ¡Vamos! 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 ¡Ya está abajo, ya 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 está abajo, si ya no sube! ¡Vamos! Vamos a bailar esta sala que te trae A las socias que en la casa Mira que tú no puedes dejar de bailar Eso no vendría el caso Mírame, Leona Mañana será mi verdad Sabrás lo que sufrir Ay, mira, mamita linda Tú creías que era la brava Lo único bravo que hay aquí Es toda mi gente de la mano blusa Venga, Rosita ¡Quien punta y vamos! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos! Pasa para los traficeros ¡Rico, rico! Un aplauso para ustedes mismos que le están gozando